Buenos días mis bellezas. Hoy amanecí muy María Mercedes para servirle a usted. Amanecí con esta carita. Good morning, good morning. I'm it, it, it. The girlfriend of it is here, here, here. Hi, darlings. Buenos días bellezas. Que tengan un día lleno de festejos, de alegrías, de sueños, de cosas coloquiales, fenomenales, fantásticas, decorazonadas, de magia, de elocuencias, de todo. Los amo. Va a servirle a usted. No sé ustedes, pero a mí me angustian mucho todas las fotografías que tengo en mi computadora. Es demasiado. Yo no sé qué hacer con tantas. Quiero depurar y no sé cómo. Ayuden. Ustedes saben. Pues bueno, en este drama telenovelero estoy deleting files, borrando. Pero les dejo una canción. Una canción. A gusto. Una canción. Bella. Una canción. De la infancia. Que todos. Nos la sabemos. María Mercedes para servirle a usted. Un buen día mi son cambió. Compró un cachito y me lo vendió. Ya no me acuerdo. Dios.